Hoy recibí una llamada De esas de antes a hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan que esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Rechacé la rumba, razón por la que todos me zumban El placer es amigo de la tumba El ser honesto no va a traerme a mí, no es perfecto Pero siempre traerán los correctos Dale, dale, eran dos o tres, los compé Tenía un par de panas y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Mejor vamos pa' la playa Tráete un par de toballas Con el sol, la arena y sin medalla Ustedes saben cómo soy Y entonces, pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Dejes el cuaderno para sentirte libre y moderno Pero pa' cuando lo eterno Mi culpa es que a esto le huya Mi fiesta no es como la tuya No me interesa, no es necesario Quemar mis neuronas y botar mi salario Pues por creer en lo que creo ¿Dónde están? Que no los veo Son dos o tres, lo conté Tení un par de panas y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Vamos pa' la playa Tráete un par de toallas Con el sol, la arena Te dije que no Si ustedes saben cómo soy Y entonces Pa' que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida socio Después de las doce Pa' que preguntan Si esto no es juego Yo se los dije ya Que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá, boys No llevé este cariño pa'l mundo Ni three Dлегan las siete Trega Trega Donde están que no los veo